Vamos a tocar una música sacra. Los negros la tocaban esta música cuando iban a enterrar a sus muertos. Llevaban el cajón, llevaban al muerto su morada final, y tocaban esta música y caminaban de esa misma forma. Yo ahora lo desafío para que salgamos de la silla, estemos a caminar, algunos vamos por la izquierda, y volvemos aquí y vamos a hacer una caminata acorde a la música. ¿Se animan? Vamos a divertir. Pastor, ¿tenemos permiso? El pastor nos da permiso. Menos romper, tenemos permiso para todo. ¿Está bien? Se llama Enfermería de San James y dice así, al de la tumba lo deja para arriba. ¡Vamos, vamos! Enfermería de San James y dice así, ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Quédese! ¡Vamos, Camille! ¡Cállate en el suelto! ¡Vamos! 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 A ver si sos capaz de hacerlo caminar de otra manera. Yo no soy capaz de hacerlo caminar de otra manera. Que cada cual levante despegue su... Muchachos, ustedes vieron que en la vida parece que hay algunos que cargan muertos. ¿Cómo te vas? Se ha cargado el muerto. ¿Dónde vas? Y yo sigo aquí. Qué carga pesada que tengo. Ah, y la cruz, y me saqué. Hay gente que camina así. Uno la ve por la calle y dice, pobre tío. Y envejece. Y el cuerpo, en vez de estar recto, aparece la proba y empiezan a caminar. ¿Vos lo ven caminando? ¿Cuál es la otra onda que podemos caminar cuando somos felices? Y pregunto, ¿qué impidió que vos te levantes de tu sitio y camines con nosotros? Vamos a ver qué hacemos atrás mismo. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!